Seguimos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito cómo funciona el módulo Service, el módulo que va a permitir manejar los servicios. Vemos por aquí, bueno, lo que vais a ver, ¿no? Es decir, es muy habitual, siempre que nosotros tenemos que manejar cualquier tipo de sistema, que tengamos que poder manejar los servicios, es decir, poder arrancarlos, poderlos pararlos, poderlos reiniciar, asegurarnos que van a ejecutarse en el arranque o no, ¿vale? Entonces es muy habitual siempre tener que hacer este tipo de historias, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la historia? Si os dais cuenta, es muy sencillo. Tú lo que haces es que utilizas el módulo Building de tipo Service, ¿vale? Que va a ser común independientemente de la distribución que nosotros estemos utilizando, como esto es un tema común de System Day y cosas de ese estilo, normalmente esto ya está más o menos controlado. Entonces lo que utilizamos es que le damos el nombre del servicio que yo quiero llegar a colocar y le puedo colocar un determinado estado. En este estado que estáis viendo por aquí, tú puedes decirle, pues eso, que esté arrancado, que esté parado, ¿vale? O incluso que se habilite o no en el caso del arranque que nosotros tenemos colocado, ¿vale? Entonces, podríamos decir que no esté habilitado o que sí esté habilitado un determinado servicio de turno, ¿sí? Incluso podemos decirle que esté parado, es decir, que no esté arrancado ese servicio, pues porque no nos interesa en ese momento por el motivo que es que sea. Y a partir de aquí vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo, va a ser la continuación del ejemplo que estuvimos viendo antes, ¿vale? Donde veis que en este caso, al final del ejemplillo que teníamos aquí puesto, era donde dábamos el arranque de los servicios, ¿vale? Que esto es súper habitual a la hora de poder hacerlo. Bueno, si os dais cuenta, lo que le indicamos es, bueno, el nombre de la tarea, ¿no? Que sería que el servicio de Docker y el servicio de contenido de deberían estar arrancados y habilitados. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo que le indicamos es, digamos, el módulo service, le indicamos el nombre del servicio, le decimos un enable yes, un enable no, ¿vale? Para indicarles si queremos que ahí se habilitan el arranque o no. Y aquí en el estado podríamos llegar a indicarlos. Si vamos a la página de documentación del servicio, vamos a buscar por módulo ansible service, ¿vale? Para que así la veáis, así la tengáis un poquito fresca, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, tal como está definido, ¿vale? O tal como lo tenemos puesto, ¿vale? Es lo de siempre, ¿vale? Os dais cuenta que en este caso nos da el nombre completo del módulo, que en este caso sería service, ¿vale? Veis que, bueno, en este caso sería parte de Ansible Core, o sea que no necesitamos tener realizada ningún tipo de instalación ni nada, a mayores. Y esto sería la manera de funcionar. ¿Os dais cuenta que soporta? Pues eso, los sistemas de BSD, OpenRC, System 5, Solaris, System D y Appstar, que son todos los sistemas principales que tenemos de manejo de servicios. Y a partir de aquí, simplemente el, bueno, pues eso, dice que es un proxy para diferentes servicios, como serían el de System D o el de System 5, ¿no? A partir de aquí lo que hacemos son colocar lo que serían los argumentos. Pues veis que aquí sería el Enable, ¿vale? El nombre, evidentemente siempre lo vamos a tener que poner. El Run Level, que hay algunas veces que podemos llegar a necesitarlo. Y luego veis que aquí estaría el estado, ¿no? Y veis que en este caso podría ser Start de Stop, ¿no? Que esté arrancado, que esté parado. Aquí podríamos forzar el reinicio de un servicio o la recarga del fichero de configuración de los datos de un servicio, ¿no? Y luego, bueno, pues veis que por aquí tenemos diferentes datos extra y luego aquí tendríamos los ejemplillos de utilización que tenemos en su caso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es un módulo relativamente sencillo que podemos llegar a interactuar y podemos llegar a hacer. Y a partir de aquí nos permitiría poder realizar el proceso de instalación y de configuración prácticamente casi de cualquier cosa que se os ocurra. Si os dais cuenta, entre el File, Copy, que es el módulo que nos permite copiar cosas de una máquina a otra máquina diferente, más el módulo Template, que lo veremos también un poquito más adelante, vamos a poder realizar un montón de pasos y un montón de historias diferentes que vamos a manejar dentro de nuestros sistemas. Así que nada, lo que os recomiendo es que practiquéis mucho esto, ¿vale? Con ejemplos que vosotros tengáis de las tareas que tengáis que automatizar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.